que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente, amén Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, bendícenos, habla nuestras vidas Señor, según necesitamos hoy por favor te lo pedimos en Cristo Jesús, amén comenzamos mirando al mundo con los ojos de Dios y lo lógico de eso, después de eso es que intercedamos por otras personas ante el Señor y lo lógico después de esas dos cosas es que salgamos de nuestro refugio y alcancemos a las personas que nos rodean y lo lógico después de eso es que no lo podemos hacer solos y entonces nos unimos a otras personas y nos integramos a la estrategia de Dios que es la iglesia y de eso nos ha estado hablando Dios durante toda la semana, espero que ustedes hayan leído los devocionales del libro en esta semana el libro Sumisión a Sumisión y hoy la intención es concluir con ese tema y tomar algunas decisiones ustedes y yo intégrate a la estrategia de Dios, su iglesia es la estrategia, esa es la estrategia de Dios, su iglesia, no hay más, su iglesia y cada creyente es un instrumento de esta estrategia, cada creyente usted y yo participamos en esta estrategia leen conmigo por favor Hechos 2, 46 al 47, en su Biblia si quieren buscarlo o aquí en la pantalla como dice y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, amén así que les tengo hermanos una invitación a integrarnos a disfrutar la fiesta porque la iglesia es una fiesta, así comienza la vida de cada creyente hay arrepentimiento del hijo pródigo y que pasa en el cielo, hay fiesta así que la vida cristiana comienza con una fiesta, pero déjenme introduzco con una historia una ilustración muy famosa, muy común, está en los libros de ilustraciones para pastores cada pastor la ha contado alguna vez o muchas en su vida se dice que había tres pastores de tres iglesias diferentes, de diferentes denominaciones podemos decir yo que sé, una interdenominacional y otra bautista y otra metodista, que sé, tres pastores y resulta que vivían en un pueblo en las montañas y tenían un mismo problema, un problema en común murciélagos, había murciélagos en los templos porque en los templos hay un lugar bonito para esconderse, verdad y resulta que tenían un problema en común y tenían que resolverlo y cada quien se juntó, se juntaron a ver cómo le había resuelto a cada quien y uno dijo pues yo lo resolví muy fácil, agarré una escopeta y puse a disparar a los murciélagos y los otros le dicen y funcionó, pues más o menos porque quebré todos los vitrales medievales del templo y además parece que los murciélagos muertos tenían muchos parientes porque vinieron muchos al sepelio y se llenó más, el otro dijo no yo hice otra cosa, que hiciste, yo puse veneno puse veneno en las vigas y por donde quieran los rincones donde había murciélagos y que pasó, funcionó, pues más o menos pero cuando terminó el culto, el sermón del culto y estábamos cantando mándanos lluvias de bendición, empezaron a caer murciélagos del techo y fue bastante incómodo, y el bautista el más listo de todos por supuesto dijo yo hice otra cosa, que hiciste, yo los agarré, los bauticé y no se volvieron a parar en el templo se ve una cosa, este final de la historia, yo siendo pastor podría cambiarlo y podría decir yo prediqué en su boda y no se volvieron a parar en el templo o podría decir, me pidieron que orara porque querían tener un hijo oré al Señor, tuvieron un hijo y no se volvieron a parar en el templo o podría decir, me pidieron que orara para que tuviera un mejor trabajo oré por un mejor trabajo, Dios les dio un mejor trabajo y no se volvieron a parar en el templo o podría decir, me pidieron que orara para que Dios les diera una casa o un carro o algo y oramos en la iglesia y Dios les dio lo que pedían y no se volvieron a parar en el templo Incluso podría decir Pues los capacitamos Les dimos instrucción bíblica Hicimos de los discípulos, se unieron a un grupo Para eclesiástico, de esos grupos que no son Iglesia, sino son un grupo extra iglesia Y no solo eran a parar en el templo Porque hay gente que no ha entendido La bendición de ser Parte de la fiesta La iglesia es la única estrategia de Dios Para alcanzar el mundo, es la única Todos los demás Estrategias que hay, grupos Grupos para eclesiásticos, llámense como se llame Deberían estar sometidos Al liderazgo de la iglesia, si no lo hacen Están fuera del plano original De Dios, es en la iglesia Es triste que algunos miembros de las iglesias De repente se hacen miembros de no sé qué movimiento Y al rato ya ni se paran en la iglesia, al rato andan allá Todo creyente debe ser parte de un cuerpo Local, el cuerpo de Cristo Es la estrategia de Dios, eso está clarísimo En toda la Biblia Y no debemos perdernos eso, algunos incluso Tienen una idea equivocada de la membresía de la iglesia Recientemente un pastor de nuestra red Me dice que llegó allá a su congregación Una persona que dice que es miembro de OREV Pero yo doy fe que hace 16 años Más o menos que no lo vemos por aquí Lo conocí cuando recién llegué aquí de pastor Y estuvo aquí por tal vez un año o dos Mientras yo era pastor Después de eso se alejó de aquí de nosotros Y él dice que es miembro de esta iglesia Cuando hace 16 años que no se para por acá Hay personas que tienen esa idea Como que la membresía fuera algo así como No sé, como algo hereditario O como un documento Y yo hasta le preguntaría a alguien que piensa eso ¿Y pagas sus cuotas en el club? Porque en un club si no pagas tus cuotas Te van de baja, ¿sí o no? Aquí no se trata de cuotas Se trata de integración De ser parte Y algunas personas están perdiendo la bendición Porque, oiga, no es castigo, es bendición Es algo que nos hace felices Hace algunos años mi familia y yo Fuimos a Six Flags en California Allá está el Six Flags de los Six Flags CCC O como se diga Allá está el original Ahí están las montañas rusas más grandes del mundo Cuesta un ojo de la cara entrar Pero habíamos hecho ahorros Rompimos nuestro cochinito Y llevamos a nuestros hijos Eran adolescentes Elí era un niño, yo creo Incluso Isaac era un adolescente Y fuimos allá y gastamos aquel dineral En entrar Y cuando entramos Yo nomás de ver las montañas rusas me mareé De verlas No había carrusel No había tacitas No había trenecito Ni motos No, puras cosas gigantescas Yo me he subido en cosas que dan una vuelta así Ya con eso me quiero bajar No, aquí había una que da vuelta así O sea, no sé cuántas vueltas Y entonces mi esposa y yo dijimos Hijos, aquí están unos dólares Se echan un hot dog por ahí mientras se pasean Y nos vemos en la tarde Llegamos muy temprano Queríamos aprovechar todo el día Nos salimos, mi esposa y yo Y los dejamos a ellos todo el día Y volvimos en la tarde por ellos Y nos fuimos a las tiendas Mi esposa y yo A gastar los 20 dólares que traíamos Y decíamos en las tiendas Oye, los hicimos tarugos a los del Six Flags Porque pagamos y no nos subimos a nada Lo hicimos tarugos A ver, espérame ¿Quién hizo tarugo a quién? Hay personas que les pasa eso Que a mi esposa y a mí Son parte Pero no son parte Tienen la bendición de ser parte Pero no se integran No disfrutan de la fiesta del Señor La iglesia es la fiesta Que todo cristiano debe disfrutar Recuerdan Nos lo decía así el Señor Al principio de la campaña Con la invitación aquella Del sermón de pre-campaña Que se llamaba Te invito a una fiesta ¿Se acuerdan? Es una historia triste La victoria del hijo pródigo Usted dice No, pastor, es alegre Porque el hijo pródigo regresó Es una historia tristísima Porque el hermano mayor El que estaba Supuestamente en la casa Y con el padre No está en la fiesta ¿Recuerdan eso? Y de hecho Parece que la enseñanza principal Es esa Que el religioso El que está adentro El que tiene parientes cristianos El que es descendiente De sangre azul De no sé qué denominación Resulta que no está en la fiesta Porque su corazón no late Al ritmo que late El corazón de Dios Porque no está alineado Con el corazón de Dios La sumisión a sumisión Es una fiesta Y nadie debería perdérsela La dinámica de esta semana Intégrate a la estrategia de Dios Tiene que ver con el plan del Señor Para salvar a la humanidad Y se trata de un plan En el que estamos incluidos Déjenme les cuento Una ilustración más Porque estoy haciendo una ilustración Perdón, una introducción ahora Más larga que de costumbre Pero déjenme decirles Una ilustración más Me pasó lo siguiente Aquí en nuestra iglesia En esta iglesia Una niña me dijo Pastor, mi papá no puede venir Bueno, creo que no quiere venir Pero tú lo puedes poner En la lista, pastor Yo dije No entendí bien Al principio la pregunta La petición de la niña Y le dije Ponerlo en la lista ¿En la lista de qué? Y me dice ella En la lista de la iglesia Para que también sea cristiano Y se vaya al cielo Aunque él no quiera Yo le expliqué Que no era asunto mío Que era cuestión De la decisión De él Y que debía hablar con Dios En ese momento Se le iluminó el rostro Y me dijo Ya sé Voy a decirle Que hable con Dios Para que lo ponga en la lista Y se fue así muy contenta Su idea de ser cristiano Era estar en la lista Hermano, estás en la lista Hermano, estás en la lista Y deberías ser parte De la iglesia Deberías ser parte integral De la iglesia Insisto Algunos cristianos Tienen una idea equivocada De membresía No puede ser tan complicado Y extravagante Ser parte de la iglesia De hecho El texto que vamos a estudiar Que es Hechos 13 1 al 12 Nos dice algunas cosas Respecto a Integrarnos a la iglesia Y lo sencillo que es Primera enseñanza Intégrate A la sencilla Dinámica de gobierno Dios manda La iglesia Obedece Punto Se acabó Lean conmigo Por favor Los primeros versículos Como dice En la iglesia De Antioquía Eran profetas Y maestros Bernabé Simeón Apodado el Negro Lucio de Sirene Manaén Que se había creado Con Herodes el Tetrarca Y Saulo Mientras ayunaban Y participaban En el culto Al Señor El Espíritu Santo Dijo Apartadme ahora A Bernabé Y a Saulo Para el trabajo Al que los he llamado Así que después De ayunar Orar E imponerles las manos Los despidía Sencilla Dinámica de gobierno Sencillo Forma de gobierno El Espíritu Santo Dijo Y la iglesia Hizo Existe una controversia En el mundo evangélico De cómo debe dirigirse Una iglesia Algunas iglesias Se dirigen a través De una iglesia Central Y esa iglesia central Manda a todas las demás Iglesias Manda y quita pastores Ponen, quita Y demás Y dicen lo que Tienen que hacer Algunas Utilizan presbiterios Un presbiterio general Un presbiterio de cada iglesia Un grupo de presbiteros O ancianos O personas Gobiernan la iglesia Ellos solos No le piden A todos los demás Opinión Los bautistas Somos muy democráticos Tenemos un principio De orden democrático Y opinamos que la iglesia Entera Puede votar Y decir Y esas cosas Pero yo encuentro En la Biblia Que la forma de gobierno Bíblica Es sencilla Es una monarquía Absoluta Hay un rey Se llama Jesús La cabeza de la iglesia Él manda Y nosotros hacemos Y si usted me pregunta ¿Y dónde queda La democracia bautista? Nosotros a través del consenso Procuramos investigar Qué es la voluntad de Dios Y queremos hacer La voluntad de Dios Pero es un error Creo que hasta Con tintes de herejía Creer en la infalibilidad De la asamblea Los que creen Que cuando votamos Siempre es la voluntad de Dios Porque decidimos los más Es mentira Hay muchas ocasiones En las que Por democracia Contradecimos la voluntad de Dios Frente al Mar Rojo Está el pueblo hebreo Tienen culto de negocios Moisés ¿Por qué nos trajiste acá? Que no había suficientes sepulcros Allá en Egipto Y que nos trajiste a sepultar al mar ¿Qué te pasa? Propongo que nos regresemos Secundo que nos regresemos Lo que usted me acuerdo Que nos regresemos 650 mil judíos Diciendo no regresamos Opinión contraria Moisés levantó su mano Tímidamente Alguien apoya La opinión contraria de Moisés Dios levantó su mano Y cruzaron Ándele Contra la democracia Dios hace su voluntad Ahora no estoy diciendo Que no debemos tener culto de negocios Y que no debemos buscar el consenso Pero lo que estoy diciendo Es que si Dios ordena una cosa Lo hacemos Y se acabó La democracia debía servir Para decir Hacemos lo que Dios dice El problema es que en ocasiones Es al revés Cuando estuvieron Años después Frente al río Ahora Jordán Para cruzar a conquistar La tierra prometida En esa ocasión Ni siquiera cruzaron Se rebelaron contra Dios Diez decían No podemos Dos decían Si podemos A los dos se les unió Moisés Si podemos Pero a los diez Se les unió un millón y medio Porque para entonces Ya habían crecido Y no cruzaron Contra la voluntad de Dios No cruzaron En ocasiones la democracia Se opone a la voluntad de Dios Por eso la iglesia Tiene un sencillo Orden de gobierno Dios manda Y hacemos En este pasaje Se encuentra El primer esfuerzo Organizado Por formar una agencia De misiones mundiales Es una iglesia La iglesia de Antoquía ¿Cómo surgió Esa iglesia de Antoquía? ¿Cómo surgieron Las otras iglesias? En forma espontánea Todos estaban Concentrados en Jerusalén No salían de ahí Aunque el Señor Les había dicho Mesteristas hijos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Hasta el último de la tierra No lo habían entendido Y estaban todos Encerrados en Jerusalén Pero Dios permitió Una persecución ¿Recuerdan eso? ¿Lo han leído en la escritura? Y por causa De la persecución Salieron esparcidos Y el texto dice Que los que fueron esparcidos Por donde quiera que iban Iban anunciando el Evangelio Y así surgieron iglesias Pero ahora Formalmente Una iglesia Decide Están orando Ahí los maestros Los líderes Están orando Y el Señor Les dice algo El Espíritu Santo Les dice algo Apartenme a Bernabé Y a Saulo Para un ministerio De predicación Mundial Y es el primer esfuerzo La primera agencia Misionera De la historia De la humanidad Ahora formalmente ¿Y cómo surge? Por el sistema De gobierno Simple y sencillo Que hay en la iglesia Dios manda Y la iglesia obedece Punto El problema es que De repente Somos insensibles A la voluntad de Dios Hay cristianos Que hay que arrastrarlos Empujarlos Son como las anclas De los De los barcos ¿Para qué sirven Las anclas de los barcos? Para no moverse Para quedarse Ahí donde siempre De hecho hay cristianos Que juegan A las estatuas de marfil El que se mueva Baila el twist Creen que en la iglesia Todo debe permanecer igual No muevan el púlpito No muevan las bancas No muevan los vitrales Nada se mueve Ni a la hermana esa Que siempre sienta ahí Y se duerme por cierto En los sermones Y ya saben lo que digo De los que se duermen ¿Qué digo? Déjenlo en paz Pero hay gente Que no le gusta Que nada cambie Nada Pero si Dios ordena Que hagamos Que las hacemos En su nombre Si Dios lo dice Hay que obedecerlo Hagamos lo sencillo Obedezcamos Aquellos que buscan Una buena iglesia A la cual pertenecer O si usted anda buscando Otra iglesia A la cual pertenecer Le aconsejo esto Debe tener Tres características Esenciales Si no tiene Una de estas características Está en peligro usted Número uno Una pasión Por hacer la voluntad De Dios No una pasión Por hacer la voluntad Del profeta Del apóstol Del pastor No, no, no Una pasión Por hacer la voluntad De Dios En segundo lugar Debe tener Una sola verdad Infalible Una única verdad Infalible La Biblia La palabra Y tercera característica De una iglesia Debe luchar Debe tener Una lucha permanente Por cumplir Con el plan De Dios De salvar al mundo entero Si no está interesada En salvar al mundo entero No es la iglesia de Cristo No importa Cuántos tumben Cada domingo No importa Cuántas personas Se rían Durante horas O hablen en lenguas Si no está apasionada En una lucha Por alcanzar al mundo Para Cristo No es la iglesia Que le conviene a usted ¿Hay alguna iglesia Como esta? Yo conozco una Creo que nosotros Somos una iglesia Así Imperfecta Sí por supuesto Imperfecta Está formada por Gente imperfecta Como un servidor El más imperfecto De todos Pero Pero si tenemos Queremos ser La voluntad de Dios Y si tenemos Una sola regla De fe y práctica Exclusiva A la Biblia Y luchamos Por alcanzar A otras personas Para Cristo La iglesia manda Perdón Dios manda La iglesia obedece Es decir Sencillo orden De gobierno Fui pastor En Tapachula Chiapas Debo contar esta anécdota Fui pastor En Tapachula Chiapas En la primera iglesia Bautista De Tapachula Chiapas Ellos Habían tenido Unas luchas Unas situaciones Difíciles Ahí problemas Situaciones muy Graves Y después de unos años No tenían pastor Y decidieron Buscar un pastor Y habían tenido un pastor Hacía muchos años Hacía algunos años 17 años Había estado el pastor ahí Y algunos querían Que él regresara de pastor Antes de ese pastor Incluso habían tenido Un pastor norteamericano Y algunos votaban Y algunos votaban Porque ese pastor Fuera su pastor Y había por ahí Un discípulo Del pastor americano Que él necesitaba De vez en cuando Y algunos lo amaban mucho Y querían otros Que él fuera el pastor Y cada vez que votaban Uno tenía 33 puntos 33 votos El otro tenía 33 puntos 33 votos Y el otro Más o menos así Y entonces no había mayoría Porque ninguno Tenía 50 más uno Y se peleaban Y decían Y otra vez Y hacía otro culto De negocios Y pasaba lo mismo Y no se ponían de acuerdo Y entonces alguien dijo Pues pongamos otros candidatos Ya no olvidemos De esos tres Pongamos más Hicieron una lista Me parece que de 17 candidatos Y por ahí En el fragor De las proposiciones Un joven se levantó Y dijo Yo propongo A Gilberto Gutiérrez El que estaba dirigiendo Dijo Y ese quién es Y ya Entonces uno predica A los conajevas A los jóvenes Y no se qué Y yo Ah si ya me acordé Dijeron otros Y que graba canciones Y no se qué Y estaba en la lista Yo de 17 Hicieron una lista enorme De 17 pastores Y volvieron a votar Y los tres Que les digo Se dividieron los votos Y a los otros Ni nos pelaron Y entonces una hermana Se levanta y dice Ya estamos hartos De esto No puede ser Miren aquí Y leyó el texto allá Cuando eligieron Al sucesor de Judas Matías Que dice el texto Que echaron suertes ¿Se acuerdan? Y entonces la hermana Dijo Pues yo Por ahí sacó una pecera Yo supongo que Vació un florero O algo así Y dijo Propongo que pongamos aquí Todos los nombres Y saquemos Y el que Dios diga ¿Cómo la ven la estrategia? Y entonces dijeron todos Amén Ellos me cuentan Que hubo una paz absoluta En el ambiente Que todos dijeron Es de Dios esto Se agarraron los nombres Y pusieron todos los nombres Y entonces dijeron Este ¿Y cómo va a ser el primero que salga? No, no, no Dijo alguien Yo propongo que hasta el quinto Porque no hay quinto malo Muy bíblicos todos Estaban aquí Y entonces sacaron Y los tres primeros nombres Que sacaron Que eran desechados Fueron los tres candidatos Por los que estaban peleando Y luego sacaron otro por ahí Tampoco Y dijeron El que sigue Es el bueno ¿Todos están de acuerdo? Todos Sí, amén Amén Y sacaron un papelito Y decía Gilberto Gutiérrez Lucero De verdad Así que me escribieron una carta Me hablaron por teléfono Y me dijeron Queremos que venga La Semana de la Juventud Y además Queremos que sea nuestro pastor A partir del Le damos un tiempo De un mes Lo que sea Para que se venga acá Cambie su casa para acá Y queremos que ahora Que venga la Semana de la Juventud Nos responda Si acepta Yo dije Esto está tan mal Primero deben conocerme Y primero deben darme chance A mí que les conozca Y que yo ore al Señor Y que dígame ¿Quieres acá o no? Pero yo vine feliz Unas vacaciones en Tapachula La chapa está suave Nomás predicaba por las noches Las mañanas me la pasaba En la playa Y no sé qué Y en albercas Ellos me llevaban A donde quiera Comí tamales Que me salieron Por las orejas Por cierto Cuando me llevaron Primera vez a comer tamales Yo conocía los tamales De mi tierra Me dijeron ¿Qué come pastor? Dije Son tamales Y no pues Unos tres, cuatro Se rieron todos Y yo dije ¿Por qué se reirán? Y entonces la señorita Se quedó así Y le dijeron Tráigale cuatro Los tamales chapanecos Son una comida entera Usted se come uno Las mujeres se comen medio tamal Allá trae adentro Una pieza de pollo Un huevo duro Y me crearon cuatro Era para burlarse Bueno Pero Prediqué durante una semana Y Por ahí La hermanita Que había propuesto Lo de la pecera Me llevó a comer Uno de los días Y me dijo ¿Sí sabe cómo Descubrimos que era voluntad De Dios Que usted fuera el pastor? Dije No, no sé Y sí me da curiosidad Y me contó Lo de la pecera Y yo con mi corazón Bautista Dije Eso no puede ser Ellos tienen que votar La democracia Y esas cosas No sé El último día El domingo Que prediqué En el culto de clausura Antes de predicar Subió el deacu Y me dijo Pastor Pero antes de predicar Respóndanos Acepta a ustedes Ser nuestro pastor Le damos un mes O algo Para que se traslade Para acá Yo dije No les puedo contestar Ese método De escoger pastores Me parece muy extraño No puedo contestarle No Ustedes ya me conocieron Me vieron predicar Toda una semana Me vieron jugar Básquetbol Con los chicos Fútbol Me vieron en traje de baño En la playa Ahora deben juntarse Y analizar Y orar Si sí o si no Y luego me mandan una carta Y ya yo les responderé Desde mi tierra Entonces ahorita no les contesto Ustedes decidan Si me van a invitar No con ese método Ya les prediqué Cuando acabé el sermón Dijo el pastor ¿Se puede salir por favor? Me sacaron Me fui a comer Un mango verde por allá Y entonces me volvieron Me volvieron a mandar llamar Dice pues ya No queremos que se vaya Y el que le mandó la carta Mejor ya le queremos decir Por unanimidad Lo invitamos a que sea Nuestro pastor Y fui pastor de ellos Por algunos años Pero después de un tiempo Me puse a pensar ¿Y qué si de verdad Dios les habló A través de ese método? Y qué lindo Que ellos pueden Lo que Dios diga De hecho analizando el asunto Pensé Qué atrevidos tipos Sus tres favoritos pastores Unos pastores de primera Todos pastores de primera Uno de ellos amigo mío Puros pastores Y los desecharon Porque entendieron Esto nos dijo Dios Y mandaron llamar A uno Yo era muy joven En esa época Muy jovencito Y ellos no me conocían Creo que solamente una vez Había ido a esa ciudad Yo en alguna ocasión A una reunión de la convención Pero ellos decidieron Hacer la voluntad de Dios Y creo que si fue voluntad de Dios Que yo estuviera allá Porque nos bendijo mucho Dios Con crecimiento Todavía Cuando voy por allá Tengo amigos queridos En aquellos lugares Hermanos míos La La Dinámica de gobierno En la iglesia es sencilla Dios manda Nosotros obedecemos Así que integremos Pero en segundo lugar Intégrate a la estrategia de trabajo La sencilla estrategia de trabajo El Espíritu Santo actúa La iglesia proclama Leen conmigo por favor El versículo 4 Y el versículo 5 Bernabé y Saulo Enviados por el Espíritu Santo Bajaron a Seleucia Y de ahí navegaron a Chipre Al llegar a la Salamina Predicaran la palabra de Dios En las sinagogas de los judíos Tenían también a Juan Como ayudante Hermanos El Espíritu Santo actúa Y nosotros trabajamos Punto No somos nosotros Las que hacen las cosas Es el Espíritu Santo Hermano ¿Alguna vez usted ha leído El instructivo total De su celular? ¿Alguien ha leído aquí El instructivo de su celular? Algunos raros Aquí como la hermanita Allá hay otro hermano Furo nerd Perdón Estoy hablando Este con cariño Porque si la mayoría No lo lee Otra vez ¿Cuántos si lo han leído? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por ahí Y todos los demás ¿Cómo usan su celular? Por Dios Yo leo ahí donde dice Cercióres el que está conectado A la energía eléctrica Punto Es todo La mayoría no lo leemos Es un tumbaburros El instructivo ¿No es cierto? Y de la videocasetera Y de la computadora Dios nos libre Y luego está en francés En inglés En alemán Y por ahí está el cachito de español Y yo no sé usted Pero yo no le entiendo mucho Porque si no somos iniciados En esas artes De las instrucciones Ni le entiendo Qué quiso decir Porque la chimastreta Esa cuál chimastreta Primero explíqueme Cuál es la chimastreta Y después me dice Que la encienda Pero ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque algunos creen Que hay que ser miembro De la iglesia Es como Es como tiene un instructivo Complicado Y dice ¿Cómo le haré? No, es simple Sencilla la estrategia El Espíritu Santo actúa Y nosotros proclamamos Porque Él actúa La dinámica de la iglesia Es sencilla Así de simple Él actúa Nosotros trabajamos No debe preocuparnos mucho Que si folleteamos Que si predicamos Él lo hace San se acabó Nos integramos A la iglesia del Señor Cuando el Espíritu Santo Nos usa Déjeme pongo un ejemplo La mayoría saben Esta historia mía Están ahí Pero va bien ahora Para explicarles lo siguiente Oiga Yo prediqué mi primer sermón Evangelístico por cierto Un día miércoles De octubre de 1977 El problema O el asunto raro Es que yo prediqué Ese miércoles Y me había entregado A Cristo El lunes anterior O sea Prediqué Habiéndome convertido Antier ¿Cómo sucedió? El Espíritu Santo Permitió una equivocación Un error De unas personas Yo fui el lunes Y me convertí a Cristo Porque Abel Gómez González Predicó un sermón Y yo entendí bien claramente Aquel caso del Guarrabás Y yo ocupé el lugar De Cristo Cristo ocupó mi lugar Y me lo entendí bien Regresé el martes Era semana de la juventud En las iglesias bautistas Tradicionales se acostumbra A eso Una semana de la juventud Regresé el martes Dio una conferencia Una psicóloga Recuerdo que no me gustó mucho No fue tan bíblico el asunto Pero antes del sermón Subió una persona Y un greñudillo ahí Un chavalo así Que hablaba medio hipioso Era parte de un grupo De aquella época En nuestra convención Que se llamaba Nuevo Nacimiento Y él habló y dijo Mañana los invitamos Que antes de venir aquí al culto Vayamos al parque De la Día Sordaz Donde hay basquetbol Unas canchas de basquetbol Y ahí vamos a predicar Vamos a tener un culto Evangelístico callejero Ese lugar Era mi anterior templo Porque yo era fanático Del basquetbol Es más Hacía unos días Que me había peleado A golpes Con otro joven de ahí Porque había barrios ahí Y competíamos Y había de repente violencia Y yo dije Voy, voy Si ahí van a predicar Voy yo Ahí van a estar mis amigos Y mis enemigos Y fui ahí Antes del culto A las seis de la tarde Ahora sí En Chihuahua los cultos Son a las ocho de la noche Cuando todavía hay sol En ocasiones en el verano Y resulta que fui Y me vieron ahí animado Me dieron unos folletos Yo traía el pelo así largo Y ya usaba barba Y me dieron un folleto Y empecé a repartir Recuerdo que un atestigo de Jehová Me puso una guarapeta teológica Porque empecé a predicarle Y ella sabía de Génesis Hasta el Apocalipsis Y yo solo me sabía Marcos 15, 15 Era todo lo que me sabía Pero ella sabía todo Y me trajo por aquí Por allá Pero que creen Yo me sentía victorioso Porque yo le estaba contando Lo que Dios estaba haciendo En mi vida Pero ella me puso Una revolcada Lo acepto Ella sabía muchísimo más Que yo En ese momento Pero me dieron ahí Y entonces el que dirigía El evangelismo Que dijeron No sabía cómo era O quién era el predicador Sabía su nombre Pero no sabía No lo conocía en persona Alguien lo iba a llevar Y me confundió Y creyó que yo era Y fue y me dijo así Con su tono de hippie cristiano Me dijo Brody, ¿estás listo? Y le digo yo ¿Listo para qué? Para que es tu testimonio ¿Y qué? Diga la verdad Toda la verdad Un inconverso Recién convertido Palabra testimonio No la entiende ¿Está de acuerdo conmigo? Es una palabra dominguera Religiosa Y le digo ¿Para que qué? Ah, sí, sale Yo dije Órale, aquí son así De rápidos Y entonces se le agarró La guitarra Empezaron a cantar Unos 20 jóvenes 15, tal vez menos En aquella época Cuando usted cantaba La guitarra en un parque Se llenaba de gente A escuchar El día de hoy Esa estrategia A nadie la apelan Un 20 te avientan A lo mejor Pero en esa época Sucedían cosas Todos dejaron de jugar Se vinieron montitudes De muchachos A rodearnos Y estábamos cantando Cantábamos Cristo es la respuesta Un canto precioso Que era mi favorito Y otros más Vencedor Y esas cosas Y después de eso Dijo este joven Bueno, está con nosotros Un hermano Traficante Heroinómano Pero Dios lo salvó Y está aquí Para decirnos Su testimonio Yo dije Hijo, qué suave Que este hermano Que nos comparta Entonces él llega Por detrás de mí Y me dice Te toca, brody Dijo, órale Me toca, brody Entonces yo entré Al círculo Y le dije Oigan, yo no soy ese Que el hermano dice Y ni conocía a ese hermano Ni a este, ni a este A nadie conocía Es más La mayoría no eran De la iglesia Donde me convertí Eran de este grupo Que habían ido a invitar A los de mi iglesia Yo no entendía Esas divisiones Ni nada Yo fui porque Estaba en mi primer amor Y entonces dije Yo no soy ese Que este dice No, pues ustedes me conocen Soy el Gil Aquí jugamos Ahí estaba Ahí estaba el con el que Me había peleado Hace unos días Y dije Pero qué creen Les voy a contar Lo que hizo Dios En mi vida Antier No estoy Presumiendo Nada El burro Que tocó la flauta Era más consciente Más listo De haber tocado la flauta Que yo De eso que estaba pasando No, no fui yo En lo absoluto Me agarré Deja contarles El que Barrabás Y no sé qué Y Abel Gómez González Solo habían también mencionado De pasada Barrabás Pero yo me aventé Toda una historia De Barrabás Dije Y ahí estaba en el calabozo Con sus grilletes Y llegó un soldado Y lo patea Y le dice Eres libre Y él feliz Pero cuando está en la puerta Voltea y le dice A los soldados Porque no aguantaba La curiosidad Oye, ¿por qué me liberan? Y el soldado le dice Porque vamos a matar A otro en tu lugar Y no aguantó La curiosidad de preguntar ¿Y qué hizo ese otro? Y le dijeron Pues dijo que se amen Los unos Estaba inventando yo Porque yo estudiaba Arte dramático Pues me eché ahí Toda una actuación Y luego no sabía Más qué hacer Y fui con el que Se confundió Y me mandó al ruedo Y le dije ¿Y qué más hay que hacer? Y él todo confundido también Porque no entendía Lo que estaba pasando Dijo Pues que oren Dijaba bueno Hay que orar Y cometí un grave error Comencé a llamarles por nombre Porque eran mis amigos Y mis enemigos Pascual Zurdo Pablo Tripas Cerrucho Racual Tú no estás a Cristo Hasta con el que me pelié Le dije Que necesitaba a Cristo Dije ¿Quieres estar a Cristo? Ven acá por favor Ven acá No sé si 20 O más Jóvenes de mi edad Mayores o menores Dieron un paso al frente Estaban en el círculo Y como yo cuando me entregué A Cristo Me puse de rodillas Porque no soporté Según yo era ateo Y así oré Señor Dios no creo en ti Soy ateo Si de verdad existes Pues muéstrame algo Y yo caí de rodillas Aquella vez en el templo Pues se me ocurrió Que ellos deben estar de rodillas Y entonces le dije Tienen que encarse Incate A uno hasta lo agachaste En la fuerza Incate Y puse a todos de rodillas Y luego les dije Que oraran al Señor El Espíritu Santo Actúa Y nosotros proclamamos No fue mi voluntad No fue mi decisión No fue una Así un acto de voluntad Amén Quiero predicar No Fue una tarugada De un jipioso cristiano Que se equivoca Y manda el ruedo Y Dios no tiene más remedio Que usarme Pues que va a hacer Ya estoy ahí adentro Ahora que Ahora lo usa Ya estoy ahí en el Ni modo que lo deje en vergüenza Entonces Dios tuvo que hacer Un milagro Y tuvo que usar La palabra de un tartamudo Al que había sanado Para hablar De él Esta es la sencilla dinámica Esta es la sencilla Estrategia de trabajo El Espíritu Santo actúa La iglesia proclama Lo único que tenemos que hacer Es ser sensibles Y dóciles en sus manos Una hermana Experimentó esto Dentro de nuestra campaña Es miembro de una iglesia En formación De nuestra red Y resulta que adentro Hay unos cuantos niños En la clase Mientras está el sermón Y afuera En la calle En el barrio Hay montones de niños Que no entran Porque sus papás No son cristianos Hacen ruido Pásala Gol Y no sé qué Hasta interrumpen el sermón Ella no es buena Para los niños Dice ella No le gustan mucho Los niños Pero al ver esa necesidad Y aquello de la misión Tú y esas cosas Pues sale Y junta algunos niños Y dice Oigan les quiero contar una historia Y les cuento una historia Y no estoy hablando De esta campaña Ahora en este tiempo Sino de esta campaña En nuestra vez anterior Que organizamos esta campaña Ella dice La primera vez tuve siete niños La segunda vez veintiocho Después de eso Llegó a tener casi cien niños Y se convirtió en un ministerio De la misión O iglesia en formación Y tenía más niños Afuera ella En la calle Enseñando la palabra Que los adultos Y niños juntos Sumados Adentro del culto El Espíritu Santo actúa Y nosotros proclamamos Solamente tenemos que ser sensibles No hay un manual Complicadísimo Como el del celular Hay un sencillo principio El Espíritu Santo actúa Nosotros trabajamos Hacemos lo que Él nos dice Así que no se trata De irnos todos al seminario Y ser pastores o misioneros Aunque si Dios Te está llamando para eso Acepta y ve Pero si se trata De que nos integremos A la estrategia de Dios Y seamos llenos De Él Para proclamar en nuestra ciudad Nuestro país Nuestro continente Y hasta el último de la tierra Además Hablando de trabajo Déjeme hablar ahora De la metodología de trabajo Intégrate a la sencilla Metodología de trabajo Dios actúa Y la iglesia Se le une ¿Cuál es la metodología? Miren Lean conmigo Versículos 6 y 7 Por favor Está en la pantalla Lo lean conmigo Recorriendo Toda la isla Hasta Pafos Ahí se encontraron Con un hechicero Un falso profeta Judío Llamado Bar Jesús Que estaba con el gobernador Sergio Paulo El gobernador Hombre inteligente Mandó llamar a Bernabé Y a Saulo En un esfuerzo Por escuchar la palabra De Dios Hermanos míos La iglesia Nunca trabaja Antes que Dios Nunca Me enseñó el hermano Oscar Blanco Misionero Estrella De nuestra red de pastores Que uno no puede Sembrar una iglesia De cero De repente hay pastores Que dicen No sembré Esa iglesia de cero No se puede Nadie puede sembrar Una iglesia de cero Si tú llegas A una congregación Dios ya fue allá Perdón A una ciudad A una comunidad Donde no hay cristianismo Donde no hay iglesia Donde nadie es cristiano Tú no llegaste primero Primero llegó Dios De hecho por eso Nos lleva Dios ahí Porque Él llegó primero Y Él sabe que ahí Hay corazones necesitados Él sabe que hay personas Preguntándose Y por eso nos manda Para que le respondamos Entonces nadie siembra Una cosa de cero Nunca nada Dios siempre trabaja Primero que nosotros Acababan de llegar A un cierto lugar Virgen del Evangelio Y un hombre de inmediato Quiere saber lo que predican No es cuestión de sabiduría De los cristianos De valor o visión De trabajo Fue cuestión de Dios No le ganamos a Dios En visión Y propósito jamás Porque Dios sabía Que ahí tenía discípulos En potencia Y por eso los llevó a ellos Usted y yo No podemos jamás Hablarle a alguien A quien Dios No le haya hablado primero Tal vez Dios Quiere invitar a alguien A la fiesta Y necesita de uno de nosotros Para que lo haga Dios está actuando En el mundo Y nos invita A integrarnos A su estrategia A unirnos a él Unámonos a él Todos los que reciben Los devocionales ¿Cuántos reciben Devocionales De un servidor Todos los días? ¿Ha notado Que he cambiado La forma de dar Los devocionales? ¿Si lo han notado? Antes Cuando no estaban En Whatsapp Cuando no estaban En la computadora Eran bien religiosotes Bien bautistotas Bien Bien para la iglesia ¿Por qué? Porque originalmente Esos devocionales Surgieron para capacitar A los líderes Del OREV Los líderes de zarza Era todo Yo quería que los líderes de zarza Tuvieran un alimento Diario Que les fortaleciera Así que Todos los estudios Eran sobre liderazgo Siempre hablaba de liderazgo Que líder esto Que líder lo otro Que líder no sé qué Pero cuando me di cuenta Que resulta que Montones de personas Estaban escuchando Estos devocionales Tuve que No Tengo que decir Cosas diferentes Desde un punto de vista Más evangélico Evangelizador No No Oculto verdades Sigo despepitando Contra las herejías Del mundo Pero Con una intención Evangelizadora Tal vez algunos De ustedes lo saben Tal vez algunos No lo saben El hermano que manda Lo dije hace un día Pero Hace unos días Pero brevemente El hermano que manda Los devocionales Desde la página Me contó esto Le llegó un correo De un hombre Que le dijo Oiga Puedo poner su celular En mi grupo Tengo un grupo No me acuerdo Si me dijo 50 o 70 personas Tengo un grupo De 50 o 70 personas Y Compartimos cosas ¿Lo puedo poner Su número Para que usted Todos los días Nos lo mande al grupo? El hermano es miembro del grupo Y le dijo Sí, por supuesto Es un grupo De 70 sacerdotes Católicos Del mundo entero Son amigos De España De Chile De no sé qué Y les llega Mi devocional Temprano Y lo comentan Hay uno que de repente Hasta dice Oiga pero esto que dijo No creemos en eso Nosotros Y otro que le contesta ¿Qué importa? Es el evangelio de Cristo Puro Tú hazle caso Oiga ¿Cómo no me voy a unir Yo a eso Que Dios está haciendo? Yo no lo planeé Yo nunca pensé Ah voy a grabar Un devocional Para que llegue A muchas personas No, nunca Yo dije Voy a grabar Un devocional Para mis ovejas Que son líderes de zarza Porque quiero capacitarlos Porque es mi responsabilidad Pastor Pero Dios Pensó en otra cosa Y ahora está haciendo Que personas De muchas partes Miles de personas Lo escuchen Yo me uno Me uno Nomás le entro Si señor Sale ¿Qué cambio? ¿Cómo le digo? Pues va que va He hecho invitación A aceptar a Cristo De repente pido perdón A los que sé Que les va a doler O les voy a poner El dedo en la llaga Pero no pido perdón Porque me arrepiente De haber dicho eso No pido perdón Por lo que pueda hacerle sentir Pero sigo diciendo eso Los que oyen Los devocionales Seguramente lo saben Tenemos que unirnos a Dios Lo vemos trabajando De una manera Usted y yo No lo unimos Esa es la metodología Sencilla Es más ¿Sabe una cosa? Yo no sé Por qué está usted aquí A lo mejor usted Tiene la disciplina Y es Pero a lo mejor Algunos de los aquí presentes Lo trajeron A lo mejor usted lo trajeron A lo mejor lo amenazaron Y si no va ¿Sabe por qué hay un Dios? O algo así O a lo mejor usted Es un chamaco Y le dijeron Si no va No te doy tu domingo O a lo mejor Usted vino arrastrado Así lo empujaron Y lo trajeron Es más Está aquí así Como a ver A qué hora se calla Este cuate O a lo mejor Usted vino por curiosidad O a lo mejor Vino a buscar Razones para contradecir A los evangélicos Le tengo noticias No importa cuál sea Según usted La razón por la que está aquí Hay una sola razón Dios lo trajo Lero, lero, candilero Dios te trajo Hermano Como haya sido Usó a tu mamá A tu abuelita El dinero El domingo La curiosidad La muina Lo que sea La usó Pero que crees Llegaste aquí Porque Dios te quería aquí Para que escuche su palabra Ahora depende de ti Que seas sensible Y que la recibas Porque Dios trabaja Y los cristianos Nos le unimos Y le entramos A lo que ella está haciendo Es sencilla su metodología Intégrate a la sencilla Estrategia de lucha La iglesia también Tiene una lucha Y su estrategia Para la lucha Es sencilla El Espíritu Santo Enfrenta a la iglesia Perdón El Espíritu Santo Enfrenta Y la iglesia sale victoriosa Se los cuento De esta manera Mi esposa estudió Un curso de computación Porque quería aprender A hacer ¿Cómo se llaman? Powerpoint Y esas cosas Para sus conferencias Y demás Y entonces un día me dijo Mi vida ya aprendí Ya hago un powerpoint En cuestión de unos minutos Le dije No hombre Yo lo hago más rápido Si, si ¿Cómo le haces? Yo se lo doy a mis secretos Y me lo hacen La iglesia No se anda peleando Con las huestes espirituales De maldad Si usted lee bien Efesios Ahí donde dice Porque no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Lo que sigue diciendo Es la armadura del cristiano ¿Y qué es la armadura del cristiano? Yelmo de la salvación Espada del espíritu Escudo de la fe Cinturón de la verdad Coraza en la justicia Cinturón de la verdad Calzado a los pies Con la presa Del evangelio de la paz En un lado dice Que andemos declarando Cosas contra el diablo En un lado dice Que nos agarremos A lucha contra el diablo Y a decirle groserías Y cosas En un lado dice eso Dice que vivamos La vida cristiana Porque usted y yo No enfrentamos A las huestes espirituales De maldad Las enfrenta a él Usted y yo no tenemos Por qué andar hablando Con el diablo Hay gente que le ora al diablo Los que lo maldicen Los que le hablan Y cancelo no sé qué Y te ato no sé ¿Para qué le hablas al diablo? La primera vez Que alguien habló Con el diablo Nos mandó a la ruina A todos Eva No es cierto Fue la primera vez Que alguien Nomás faltó Que echaran un café No, sí, fíjate Que no podemos comer De ese fruto Porque el señor dice ¿Para qué platicas con él? Hay cantos de niños Que le hablan al diablo No, cancelemos eso Canciones No, no hablamos con él Alguien me dijo Alguna vez Cuando estaba yo diciendo esto Pero el señor les decía ¿Cómo te llamas? El señor les decía Yo hablo con el señor ¿Para qué les diga otra vez? Cuando voy yo Con un endemoniado ¿Qué hago? No, no hablo con ellos Ni les pregunto ni nada Me importa un conmigo Si son uno, cinco, diez O mil Y me importa un conmigo ¿A poco quiero saber su nombre? ¿Cómo te llamas? A mí ¿A poco quiero saber El nombre del diablo? ¿Para qué? ¿Para decirle con cariño? ¿Para ser cuates o qué? Yo hablo con Dios Y le digo a Dios Por favor Con mi señor Señor, libera a esta persona No con ellos Pero hay gente que Le encanta sentirse poderosa Le encanta sentir Que tiene poder contra el diablo Es que tenemos Empoderamiento Y les encanta sentirse así Y eso es un acto de egoísmo Eso es un orgullo espiritual Que es peor Que cualquier otra clase de orgullo Usted y yo no enfrentamos Al diablo Lo enfrenta a él Mire como dice el texto Pero el imás El hechicero Que es lo que significa su nombre Se le oponía Y procuraba apartar De la fe al gobernador Entonces Saulo O sea Pablo Lleno de Espíritu Santo Clavó los ojos en el imás Y le dijo Hijo del diablo Y enemigo de toda justicia Lleno de todo tipo De engaño y de fraude Uy Que lindo le dijo Perdóname pero tolerancia cero Es un judío El texto lo dice Es un judío Que tiene ideas equivocadas Pero cree en Dios Cree en la Biblia Aquí hay tolerancia Nada de que con En lo esencial unidad Y en lo no esencial Respeto Y nada Pablo le dice Hijo del diablo Ahora Se peleó Pablo Con el diablo No Fue un asunto Con un hombre Y lo exhortó A nivel humano Que el Espíritu Santo Se encargue De hacer lo que tenga que hacer En los niveles espirituales Y lo libere Se diciendo Ahora mismo No leí esta parte Nunca Dejarás Desde antes Hijo del diablo Y enemigo de toda justicia Lleno de todo tipo De engaño y de fraude Nunca dejarás De torcer los caminos Rectos del Señor Ahora la mano del Señor Está contra ti Vas a quedarte ciego Y por algún tiempo No podrás ver la luz del sol Al instante cayeron Sobre él sombra y oscuridad Y comenzó a buscar A tientas Quien lo llevara de la mano Al ver lo sucedido El gobernador Creyó maravillado De la enseñanza Acerca del Señor Insisto Aquí hubo cero tolerancia Estaba enseñando mentiras Y fue confrontado Con la verdad La iglesia tiene enemigos Pero la manera De enfrentar la iglesia A los enemigos espirituales Es predicar el evangelio Punto Ya lo hemos dicho En esta iglesia No echamos fuera demonios Porque no los dejamos entrar Además Me dijo alguien Y si un día En su culto Se manifiesta un endemoniado ¿Qué hacen? Yo le pido a los diáconos Que lo saquen Lo lleven allá A algún lado En un rincón Y oren por él No nos va a interrumpir El culto Tal vez eso quiere Satanás Interrumpir nuestro culto Quiere ser el centro De atención En algunas iglesias Lo consigue En algunas iglesias Les da un gusto Cuando un endemoniado Se manifiesta Les fascina Porque entonces Pueden ahí Empezar a hacer gritos Aquí lo sacamos Que se vaya allá Y que oren un par de hermanos Por él Y que oren al Señor Para que el Señor Lo libere Y nosotros seguimos Con el culto Alabando a nuestro Señor Cantándole Y aprendiendo su palabra Que a eso venimos Y no va a una persona Con manifestaciones espirituales Malignas A interrumpirnos Que en ocasiones Eso es lo que quiere Porque es Dios El que lo enfrenta Ahora cuando usted Y yo predicamos A una persona Que estuvo Que tenía incitos Suicidas O una persona Que es adicto a algo O una persona Que está vacía Su corazón Y tiene despropósito O una persona Que se cree muy santa Y que no entiende Que es pecadora Pero finalmente Se convierte Oiga Le ganamos Al diablo Vencimos Al mal En el nombre del Señor Porque el Señor Lucha por nosotros Y nosotros tenemos La victoria Porque cada vez Que alguien se convierte Es una victoria Contra el mal Aunque no se ha manifestado Ni le ha dado vuelta A la cabeza Porque hay personas Que les encanta eso De las situaciones De ese tipo Cada vez que alguien Se convierte Es una victoria Contra el mal Así que hermanos míos La sencilla estrategia De lucha es esta El Espíritu Santo Enfrenta las huestas Espirituales de maldad Y nosotros tenemos victoria Cuidado Con ese concepto herético Que está de moda Es popular De guerrear Hay gente que Hay una persona Que dice Se fue de nuestra iglesia Le dijo a su prima Que se iba de nuestra iglesia Porque aquí no guerreamos Y la prima fue allá A su iglesia Donde llegó Hasta de miembro Y ya sabemos Que es guerrear Según esa iglesia Se agarran todos A dar vuelta Alrededor del templo A maldecir a Satanás Y a decirle Tú que no sé qué Oiga ¿No están orando Al diablo eso? ¿No es como hablar Con el diablo? Pues decirle cosas Él va a estar feliz De que le estén hablando Que se lo tomando en cuenta No, ustedes y yo No tenemos por qué Platicar con él Las personas son liberadas Porque el Espíritu Santo Porque el Evangelio Llega a sus corazones Y el Espíritu Santo Les hace nacer de nuevo He sido testigo De la transformación De personas Que vinieron al culto En incredulidad Con crítica O con burla Y que terminaron Con el corazón abierto De par en par Ante el Señor He visto adictos Deseando morirse Que después de un tiempo Vienen a ser siervos de Dios En diferentes áreas De la iglesia Aleluya Y he visto seres humanos Que se creen buenos Casi perfectos Y descubren su necesidad De Dios Y se entregan a él Esa es victoria Contra el mal Y no la hice yo La hizo Dios Yo nomás hice lo que tenía Que hacer humanamente hablando Predicar el Evangelio Usted y yo Predicar el Evangelio Mostrar el Evangelio Con hechos y palabras En ocasiones Cuando damos la bienvenida Hay personas que se levantan Y dicen que los invitó Fulano de tal Hasta dicen Algunos nos da risa Porque dicen Pues me invitó fulano Pero no lo encuentro ¿Se acuerdan? Que hay personas Que han dicho eso Pero también hay personas Que dicen ¿Quién le invitó? Y dicen No, nadie Yo vine ¿O quién le trajo? Dios ¿Sabe qué? En todos los casos Es Dios quien nos trae Siempre es Dios La verdad es que es igual Para todos Él nos trae Así que hermano Intégrate a la única lucha Que tiene segura la victoria La de la iglesia Mire las cosas Que nos ha dicho el Señor No es tan complicado No hay que leer Un manual complicadísimo Como el que leen Los hermanos Estos que si tienen Esa capacidad Y paciencia Para leer los manuales Intégrate a la sencilla Dinámica de gobierno Dios manda La iglesia obedece Intégrémonos A la sencilla estrategia De trabajo El Espíritu Santo actúa La iglesia proclama Intégrémonos Intégrémonos A la sencilla metodología De trabajo Dios actúa Y la iglesia se le une Intégrémonos A la sencilla estrategia De lucha El Espíritu Santo enfrenta Y la iglesia Tiene victoria Tengo un desafío Entonces para nosotros No es tan difícil Ser parte De la iglesia de Cristo No deberíamos hablar De la iglesia de Cristo En segunda persona Los de la iglesia Es primera persona Nosotros la iglesia No es tan difícil Ser parte de ella Algunos enseñan Que se requiere Una gran disciplina Un gran sacrificio Y un misticismo Extraordinario No es cierto No es cierto Todo lo que hace falta Es querer ser honestos Si de verdad Le hemos entregado Nuestra vida Entonces le obedecemos Le proclamamos Nos unimos A lo que está haciendo Y salimos victoriosos En resumen Todo lo que tenemos Que hacer Es integrarnos A su estrategia No se trata De cuánto podemos Sino de la respuesta Que demos A su invitación Él nos dice Estás alineado ¿Se acuerdan De aquella historia? Es una historia graciosa De los amigos Que eran muy futboleros Y uno le dice al otro Oye, ¿habrá fútbol En el cielo? Y dice Pues no sé ¿Qué te parece Si te mueres tú O me muero yo? Nos avisamos El que se vaya Al cielo Le avisa al otro Órale Va que va Y uno de ellos Que se muere En un accidente Y el otro amigo Bien triste Fue el que lo identificó En la morgue Y esas cosas Cuando el accidente Estaba muy triste Por su amigo Pero un día Le llaman por teléfono Entra una llamada Hola, ¿quién? Soy yo, tu amigo ¿Qué? No estás muerto Yo te identifique Pues sí, pero Quedamos a avisarnos No, no, pedí permiso Un permiso extraordinario Por eso te estoy hablando Ah, bueno ¿Y qué otra cosa me tiene? Si tengo dos noticias ¿Cuáles son? Primera Si hay fútbol en el cielo ¡Ah, qué padre! Y segunda Estás alineado Mañana juegas Necesitamos Un defensa central Hermano Le tengo noticias Estás alineado Para el juego de la vida Acá en la tierra Estás alineado En el equipo de Dios No hay banca Nadie está en la banca No, todos Ni los lesionados Dejan de trabajar Todos Trabajamos Todos estamos aquí Hay defensas Hay medios Hay delanteros Hay porteros Es decir Hay camarógrafos Hay fundadores Hay ujieres Hay doctores Maestros Informantes Diáconos Siervos Pastores Traductores De lenguaje De señas Traductores De lenguaje A los ciegos Vendedores Cocineros Organizadores Ejecutivos IBM Dije fundadores ¿Saben quiénes son Los fundadores? ¿Saben quiénes son Los fundadores De Ored? ¿Alguien sabe Quienes son Los fundadores? Los que ponen Las fundas esas Vienen aquí A las 6 de la mañana Unos 35 40 hermanos Se llaman fundadores Se mandan mensajes De texto En el whatsapp Y se dicen Nos vemos en la fundación Es la idea De poner fundas En un equipo de fútbol Hay porteros Delanteros Medios En la iglesia Hay camarógrafos Fundadores Sugieres Doctores Maestros Informantes Diáconos Siervos Pastores Traductores Al lenguaje De las señas De los ciegos Vendedores Cocineros Organizadores Ejecutivos IBM Etcétera Etcétera Para todos Hay lugar Una hermana Me platicó Esto es de esta campaña En esta campaña Sucedió Una hermana Cocinando allá En eso que nos dan Desayuno Se quemó Saltó el aceite Y se quemó Pero era el día Que los doctores Habían ido a la canuy Si había un doctor Aquí destacado Para suplir esa necesidad Pero la hermana No lo encontró No encontraron El botiquín O lo encontraron Pero no sabían Que era el botiquín De primeros auxilios O de médicos Y entonces No le pudieron Atender a la hermana Y entonces La hermana ¿Qué hizo? Se enojó Vociferó Esta iglesia No tiene ningún Servicio médico No ¿Saben qué hizo la hermana? Se consiguió un botiquín Lo compró Lo llenó Y lo trajo a la iglesia ¿Se acuerdan? La misión tú ¿Qué dice la misión tú? Hazlo tú Hay una necesidad Hazlo tú Y la hermana lo hizo Solucionó el asunto No se enojó Alguien le explicó No están los doctores Andan en la canuy Aunque sí había un doctor Pero no lo encontró ella Pero no Lejos de enojarse La hermana Soluciona el asunto Así es la iglesia Nos integramos Y todos colaboramos Integrémonos A la invitación Está abierta la invitación Hermano Estás alineado Sé parte de la iglesia Intégrate a la iglesia Si todo lo que haces Es venir y sentarte Ya lo he dicho Es una gran misión Venir y sentarte Que nadie te diga Que eso no sirve Si sirve Es muy útil Pero tal vez Puedes hacer algo más Tal vez Dios Te ha dado otras cosas Que hacer Intégrate A la iglesia No hay cristianos Solitarios Somos ovejas Las ovejas Se necesitan unas a otras Forman rebaños Las ovejas No son solitarias Forman rebaños Se integran Hasta ahí el sermón Ahora debo decirles Que la próxima semana Iniciaremos la letra O El estudio de la letra O Ofrenda tu vida Con integridad Y durante esta semana Estaremos estudiando Este tema Y una misión Que realizar todos los días La misión salero La misión salero De que estamos hablando Piensa en la comunidad Piensa en OREV Como un gran salero Que reúne la sal Que cada creyente Ha recibido De parte de Dios Para compartir Y pregúntate Cuánta sal Me corresponde Aportar Y respóndete De acuerdo a lo que La Biblia enseña Y apórtala Sistemáticamente La Biblia dice En primera de Pedro Cuatro diez Se lo saben Cada uno Según el don Que ha recibido Ministro a los otros Como buenos administradores De la multiforme Gracia de Dios Esa gracia Multiforme de Dios Es sal Entonces cada uno De ustedes y de yo Tenemos sal Talentos Habilidades Conocimientos Relaciones Y dinero Y propiedades Esa es nuestra sal Y venimos Y la depositamos En un salero Para que sea depositada Sobre el mundo Ahí está Donde están nuestros Raab y Jonasi Raab Por acá está Donde está nuestro hermano Pierre Labine Por acá está Donde está nuestro hermano Mariano de Jesús Y con esa sal Que todos tenemos Compartimos Al mundo entero Pero pienso Que esto es como Una iglesia en formación Pienso que No conseguí un salero Más grande Perdonen Pero pienso Que debía tener Un salero Más grande Pero tal vez Somos un salero Más grande Y cada uno de nosotros Tiene su sal Y debe depositarla Para que sea Llenado el mundo De esta sal Que viene De Dios Su Evangelio Estoy seguro Que durante Cada día De esta semana En cada devocional Tendrá más sentido Este asunto La misión de ahora Es misión salero Me ayudan a recapitular Las misiones M936 ¿Se acuerdan? Mira el mundo Con los ojos de Dios Después sigue la misión ¿Qué? SOS Intercede por otros Ante Dios Luego con la letra I No perdón Con la letra S Sal de tu refugio Y alcanza a otros Y con la letra Que terminamos Esta semana I La misión Hazlo tú O sea Intégrate a la iglesia Y ahora La misión es Misión salero Yo tengo sal Lo que soy Lo que tengo Y lo que sé Tiempo Habilidades Esfuerzo Capacidades Profesión Relaciones Dinero Todo eso Dios me lo dio Para el gran salero Que es la iglesia Y para que organizadamente Compartamos el evangelio Con el mundo Señor Santo Te doy gracias Porque me das permiso De hablar con mis hermanos Gracias Señor Por lo que nos has dicho Durante toda la semana Acerca de integrarnos A tu iglesia Que nadie aquí Señor Comete el grave error De no disfrutar De la fiesta De ser parte de la iglesia Pero también te pido Señor Que en esta nueva semana Nos bendigas Y nos ayudes a entender El por qué ofrendar Nuestra vida con integridad Y que nos uses Señor Para que Los planes que tú tienes Tus sueños Se cumplan Pongo a mis hermanos Y mis hermanas En tus manos En Cristo Jesús Amén Dios los bendiga Dice la escritura En Deuteronomio 28.8 El Señor te enviará Su bendición Sobre tus graneros Y sopro aquello Que pusieras tu mano Y te bendecirá En la tierra Que el Señor tu Dios te da Traigamos nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Amén 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Haya más tiempo del que podamos soportar. No, 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 no. No, 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 no. Porque habría forma de saber afrontar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos suele ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del que podamos soportar. Amén. 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 Amén.